Música Bienvenidos al portal del Michi En esta ocasión te traigo una historia, una leyenda Que realmente yo la desconocí en su totalidad Me la compartieron vía Facebook Esta historia se desenvuelve en una comunidad de aquí de Jalisco Que se llama Sacualco de Torres Y esta historia se llama Los niños emparedados de la ex hacienda de Sacualco En 1918 en Sacualco de Torres, Jalisco, México En la ex hacienda del Camichín Existió una escuela normal para señoritas La cual se dedicaba a preparar jovencitas para maestras del magisterio Y así mandarlas a diferentes comunidades del municipio a dar clases Resulta que en el estado de Colima, México Esta escuela ya operaba como escuela para señoritas Curiosamente, también en Colima Igual que en Sacualco Su ubicación era una ex hacienda En esta época, Fernando Basulto Era senador Y a través de sus gestiones personales Logró llevar a la escuela Para Sacualco A la ex hacienda del Camichín En Sacualco Funcionó por varios años Como escuela normal para señoritas Luego, en el año de 1944 Por contrariedades políticas del municipio En el mismo Fernando La cambió a su tierra natal Tuxcueca En Tuxcueca Tampoco encontró alojamiento favorable Debido a que Se imponía el mismo problema político Que ocurría en Sacualco Y peor aún Porque allá Dicen Que dijo el político José Sosa Que ellos no querían escuelas En Tuxcueca No hay burros Aquí hago un pequeño paréntesis Para las personas Que no son de México Al referirse Que no había burros Era para hacer una Apología Para decir que no había personas Ignorantes O ocultas Es una palabra muy conocida Una frase muy conocida Aquí en México Y principalmente En la región de Jalisco Continuamos A los que sabían del problema De Sacualco Comentaban que ellos No iban a albergar Un burdel Por el líder político Don Fernando Entonces sucedió Que la Secretaría De Educación Jalisco Se hicieron gestiones Para reubicar La normal Para señoritas Encontrándole la solución De la siguiente manera Primero que nada Ya no sería normal Para señoritas Sónicamente Que desde ese momento En adelante También sería normal Para jóvenes Y que su nueva ubicación Sería en el poblado De Atequiza Jalisco Y es allí Donde hasta la fecha Se encuentra La escuela Todo esto Es un pequeño preámbulo Para que tengan el contexto De lo que es en realidad La historia Porque todo lo que les acabo De contar Tiene relevancia En este momento Que vamos a continuar Con la historia Según vecinos De Sacualco Cuentan Que en la cabecera Municipal Vivía un cacique Y líder político A quien le gustaba Demasiado las mujeres Tenía algo así Como una enfermedad O vicio por ella Y era muy común Ver al líder político Acudir a la ex hacienda Para sacar a una O más señoritas Como edecanes Para que lo acompañaran A los eventos políticos Que se llevaban a cabo En la región de Sacualco También cuando venía Algún político importante O que el líder político Iba a visitarlos Se llevaba a señoritas Que se necesitaran Lógicamente Que se llevaban Las muchachas más bonitas Y las más desinhibidas Que le agradaran Y las usaba Como ya dijimos Como edecanes De manera que En todos sus eventos Políticos y sociales U oficiales Se lucía Porque cuentan los locales Que hasta Con los amigos del líder Ellas tenían que ser Amables El líder político Se le facilitaban Todas las arengas Ya que Sus dos hermanas Eran las encargadas De la escuela normal Para señoritas También dicen Los mismos vecinos De Sacualco Que el líder político Tenía una habitación Dentro de la hacienda El Camichín Habilitada por sus hermanas Pues bien La escuela Desapareció De la hacienda Y la hacienda Quedó abandonada Por completo Con el transcurso De los años Por las inclemencias Del tiempo Los muros Bardas Techos Empezaron A desmoronarse Poco a poco Y fue tanto El asombro De los vecinos De Sacualco Al descubrir Que entre las paredes De la hacienda Que se desmoronaba Empezaron a salir Por todas partes Lo que ellos consideraban Fetos O restos humanos La gente Empezó a deducir Que estos restos socios Eran los hijos De aquel líder político Que gobernó Sacualco Por muchos años Y de las muchachas De la escuela normal Para señoritas Que cuando salían embarazadas Luego las hacían Abortar En la hacienda Y para no crear Problemas Entre la gente El gobierno Los padres De las señoritas Y la secretaría De educación Pública Entonces Dicen Que emparedaban Los feos En las paredes De la ex hacienda El Camichín Para encubrir Los atroces Crímenes Quedando entonces Al descubierto La terrible verdad De este sitio Wow Esto Esta historia Deja un Sabor amargo Debido a la naturaleza De la misma Debido a que Prácticamente Eran Trata de blancas De Esta persona Para Así Hacer lucir Sus Eventos Políticos Con estas Pequeñas Chicas O quizá No eran Pequeñas Pero El punto Más Crítico O más Deleznable Que Se Desenvolvía Aquí Era que Utilizara Las chicas Para esto Y para Otras cosas Más Bien Si te Gusto El video Regalame Un like Compártelo Con tus amigos Tu familia Déjame un comentario En la cajita Y pues Nada Esto es El portal Del Michi Dulces sueños Y hasta luego Bye Chau 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 Chau